Música A ganarse la vida por un centavo Estaba andando, pasándose a mis años En Cali, por la paleta, no se gane Las calles de su ciudad, no se gane Con un equipo de chavales, no se gane El negocio se fue yendo para llevar La cantidad de la vida no veía En los tiempos ya que siempre fue cruzado Pero ahorita en Cali, por la escondidado En Cali, por la paleta, no se gane 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 No se olvida de su rancho y sin ser vano De su parecido y su padre adorado También me extraña mucho a grande gusto Exigente y maloso para piscinar La chavalita sé lo que más le agrada En donde quiera resaltar su presencia La humildad, la incencia y la clara de renuncia Una cuatro o cinco siempre va a respaldar Y otra vez en atrás de su espada No me gusta confiarse de renuncia Siempre al de novia entendía que no se dejo En este cuarrito no hay cualquier corner No se arriten si no entiendo por el hombre No pienso que no se actúa con cualquiera No se anda por garra, mano y con dondera No se olvida de nadie No se olvida de nadie Y el puro gozón es siempre la culpa de renuncia Por así para que baile mi compa, rápido No se olvida de nadie